Yo aquí sentada y todo tan paraco, tan sucio, tan berraco, tan por debajo de la mesa y quien invite a la cerveza, le cuento este cuento largo largo como el cañón del río donde habitan los escorpiones Ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte Se comieron todo el queso y mataron al ratón le pegaron tres balazos y quien fue ya se voló se voló pa' los oscuros huecos de las bestias innombrables a recoger más billetes para acabar con la plaga y como dicen los señores, lo callamos o se calla a las balas o a los golpes, así el niño esté mirando así usted esté comiendo pa' que vaya pues sabiendo como son las vainas en las tierras de las altas democracias y como dicen los señores, lo callamos o se calla y como dicen los señores, lo callamos o se calla ay, yo aquí parchada y todo tan mordido, tan desaparecido, tan por debajo de la tierra nos embutieron la guerra hasta el fondo de la tráquea y los pájaros se comieron los huesos encima del monte